¡Joy! ¡Joy! Los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero de ti ya Y mis lágrimas jamás devoran Así que corre como siempre, no irás atrás Lo has hecho ya y la verdad me dejó atrás Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Y lo que podía, pero en media puerta se quedó Mi corazón Tú, mi rato de siempre tan respetido ya no No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Pero si tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero de ti ya Y mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de mal Así que corre como siempre, no irás atrás Lo has hecho ya y la verdad me dejó Lo has hecho ya y la verdad me dejó Lo has hecho ya y la verdad me dejó Recibamos con un aplauso a la bella y talentosa Blanca Soto